se derrumba la credibilidad de miguel ángel de río por eduardo mackenzie qué extraños modales tiene miguel ángel de río malo uno de los asesores del presidente gustavo petro este señor parece ser de aquellos que piensan que tener en el bolsillo una credencial de abogado permite pasar por encima de la ética de esa profesión y comportarse como una rueda suelta en la sociedad el abogado del río hace exhibición de esas malas costumbres en estos momentos repite la creencia de su patrón gustavo petro de que el coronel óscar davila torres que trabajaba en el servicio de seguridad del jefe de estado se suicidó reitera esa versión no confirmada por medicina legal sobre ese hecho gravísimo la súbita y violenta muerte del pasado 9 de junio en una calle bogotá del coronel davila torres de la policía nacional sin que él ni gustavo petro hayan sido testigos presenciales de ese hecho sangriento lo que más llama la atención es que el penalista ángel de río responde con arrogancia a la fiscalía cuando está en el marco de esa investigación criminal lo cita para que explique su punto de vista y sobre todo muestre qué pruebas tiene sobre el supuesto suicidio del oficial davila torres el penalista anuncia que no irá a la audiencia no presentarse a la situación de la fiscalía podría ocasionar al penalista una acusación de desacato y obstrucción de la justicia pues una cosa es ir a la audiencia y guardar silencio en ella a lo que todo justiciable tiene derecho y otra es desafiar la autoridad competente que lo ha convocado para interrogarlo el penalista y militante del partido extremista pacto histórico ha generado gran rechazo en la ciudadanía por lo que hizo para tratar de imponer la versión personal e interesada del suicidio del coronel davila a los medios y a la opinión pública sin presentar a estos el menor indicio ni una sombra de prueba de lo que él cree saber y pasando por encima de medicina legal la única entidad oficial encargada de hacer la autopsia y aclarar si hubo o no un vil asesinato el 9 de junio el penalista ángel de río lanzó además la especie de que el coronel davila aterrado lo había buscado a él de río para contarle que un funcionario no identificaba la fiscalía lo estaba amenazando y exigiéndole silencio sobre el caso petro sarabia benedetti de escuchas ilegales dineros ocultos detención arbitraria y uso irregular de un polígrafo y que incluso le haya advertido que un grupo no identificado no se detendrá hasta que corriera sangre no contento con eso y para desviar aún más la mirada de los investigadores agregó que una periodista de la revista cambio había intimidado al coronel davila y que a causa de esa presión el oficial se había suicidado según el asesor penal de petro el intento de silvia charri entrevistar a davila había sido el detonante del suicidio del coronel a la abogado no le importó que semejante alegación sin prueba pudiese destruir la credibilidad de la periodista y poner en peligro su vida por fortuna silvia charri víctima de del río no se dio ante el miedo supo defenderse y mostró como ella jamás había intimidado ni abusado de su condición de periodista en su corto contacto telefónico con el malogrado coronel y federico gómez lara director de la revista cambio respaldó enérgicamente a silvia alarmados por los métodos inadmisibles del abogado del río varios periodistas exigieron la retracción el 13 de junio este tuvo que retroceder escribió jamás he pensado que su llamada periodística desencadenó la muerte del coronel davila esa revocación confirmó que las alegaciones del penalista son débiles y no torticeras el otro problema es que el abogado no responde a los llamados de la prensa nadie ha podido entablar una entrevista con él sobre esos temas candentes debería hacerlo pues cada día afloran nuevos detalles que derriban la tesis del suicidio y hacen pensar que hay una concurración de silencio la familia del coronel informó a la prensa que pocos minutos antes de que el chofer del oficial anunciara que éste se había suicidado la hermana de davila recibió una llamada telefónica el oficial estaba feliz con la noticia la aparición de los cuatro niños perdidos en la selva del guaviare la familia del ocioso y algunos analistas ven en ello la prueba de que el coronel no estaba deprimido ni al borde del suicidio otro misterio blue radio reveló que el conductor de la camioneta donde se supone el coronel davila fue asesinato o suicidado es el mismo de las jefas del habitual del coronel de ávila había sido enviado prematuramente a vacaciones días antes de la tragedia del 9 de junio el chofer reemplazante violó las normas de seguridad al salir del vehículo y dejar en su asiento su arma de dotación las autoridades no han aclarado si esa pistola fue la utilizada por el suicida o por su asesino en el techo de la camioneta fue encontrado un orificio de bala finalmente el asesor jurídico de gustavo petro parece acudir con frecuencia a las cuestionables tácticas de evitar ir a las audiencias la prensa informa que río fue citado por la fiscalía para que presente las pruebas de lo que se dice sobre el no probado suicidio del coronel dávila el penalista respondió que no ir a la fiscalía así no más como si esa fuera la mejor opción las armas del buen abogado sobre atender los requerimientos de las autoridades discutir en los estrados batallar con argumentos exponer una y otra vez las tesis de su dependido invocar con precisión la legislación la constitución las leyes decretos y la jurisprudencia del país en lugar de proponer a sus clientes escurrir el bulto qué lectura hacer de las extrañas actitudes de ángel de río malo y del presidente de la república que hay un interés en clausurar cuanto antes el siniestro a país de los dineros ilegales que entraron a la campaña de gustavo petro en 2022 y lanzar un manto de olvido sobre la muerte del coronel dávila si la fiscalía los demás organismos de control ceden ante tales presiones el comando que cegó la vía del coronel dávila torres seguirá con las manos libres para emprender nuevas atrocidades y robarles a los colombianos en la mayor impunidad la verdad de cómo y por qué ocurrió lo del pasado 9 de junio y no olvidemos lo que está en juego es el destino de colombia